¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! Helmundo, parte médica, ¿cómo se encuentra Helmundo para encarar lo que resta del torneo? Helmundo, parte médica, ¿cómo se encuentra Helmundo para encarar lo que resta del torneo? Helmundo, parte médica, ¿cómo se encuentra Helmundo para encarar lo que resta del torneo? Si había habido nuevamente algún cambio de volumen o algún proceso inflamatorio en el tobillo que estaba afectado, pero gracias a Dios, él está bien y hoy está trabajando a la par con sus compañeros y no creemos que sea duda ni baja para el partido del día miércoles. Ramal y Sanguinetti están a una semana de recuperarse oficialmente de sus lesiones. Sí, ambos jugadores están haciendo una terapia de rehabilitación con ozono, hiperbárica, plasma, es por eso que ellos se asentan a la ciudad de La Paz. Están en la etapa final de su recuperación. Rodrigo Ramallo ayer ya empezamos a hacerle un trabajo más duro con balón y esperemos que ya en los próximos días él se incorpore al resto de sus compañeros. En el caso de Sanguinetti yo pienso que una semana más vamos a esperar con tratamiento y luego ya debería incorporarse normalmente a las prácticas. Clara muestra de lo que le voy a comentar a continuación de cara a los muchachos que van a participar en los Juegos Panamericanos. Está a tres días del inicio oficial, ¿no? Porque hay que romper récords, hay que tener disciplina deportiva. Si no habla de natación, ¿quién es el mayor representante de natación? Michael Phelps, está bastante claro. Pues hoy lograron batir una marca de Michael Phelps y es un joven de tan solo 19 años. Le comento simplemente la historia. Hay un mundial que se viene desarrollando de natación en Corea, ¿no? Y el muchacho de 19 años, Christoph Milak, justamente superó, batió la marca de Michael Phelps. ¿Qué le parece? Con simplemente 19 años.